Y compartimos ahora información de último momento. Nos vamos a Palermo, donde se produjo un choque y vuelco. Información que nos llega a través del Twitter, arroba Baires Directo, choque y vuelco en Costa Rica y Medrano. Personal de la policía y del SAME trabajan en el lugar. Chocaron este taxi que estás viendo y ese furgón que terminó volcando. Estamos hablando de personas heridas que son asistidas por el SAME. Reiteramos, choque y vuelco en Palermo, en Costa Rica y Medrano. Corte total de la zona y obviamente el trabajo de policía y SAME en el lugar. ¡Gracias!